Buenas tardes a todos, yo soy Danti en un nuevo video. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a apretar sobre el botón de suscripción, activar la campanita para ser los primeros en ver mis nuevos videos, unirse a mi canal de Discord y darle algún me gusta o comentario al video que más les gustó. Sin más preámbulos, aquí el nuevo video. Y muy bien, buenas youtubers, sean bienvenidos a la sexta parte de Borderlands. Yo soy Danti, que los saluda y, bueno, como se darán cuenta, a ver, vamos a apretar tap, le estuve dando bastante a, bueno, mejorar obviamente al personaje, me salieron varias cosas interesantes, este Rocket Launcher... voy a cambiarlo por este, la verdad que están muy buenos. Y saqué un par de armas interesantes, además que aumentaron el espacio acá por conseguir varias cosas y... capacidad de escudo... resistencia al fuego, esto me da... me recibe a recargar entre T3... explosivos de contacto, bueno, un montón de cosas. Esta escopeta es una locura porque... es lo que quería mostrar. Tiene muy eficaz contra la carne, puede... no, perdón, está acá arriba. Puede causar explosiones. O sea, que es una locura, además. Dos proyectiles por disparo, muy zarpado. Esta metralleta prende fuego a los enemigos muy fácilmente y, bueno, esto es un Rocket Launcher que me encantó. Y esto no sé por qué no lo vendí... Ahora lo voy a vender con ustedes... Literalmente la fui a buscar para venderla, así que bueno, ya está. Y, como verán, también hay otras... Tengo otras armas también muy zarpadas, en fin. Lo importante acá es que ahora, ahora, es momento de ir a seguir la misión principal del juego. La cual es, después de haber recuperado la llave... Eh... bueno... Ir a liberar la bóveda. O sea, vamos acá... Vamos a usar esto. Acá también descubrí que con el kill izquierdo... Puedo utilizar la bomba. Que literalmente los hace mierda, así que eso está bárbaro. Igualmente me busqué esto para hacer un trayecto sumamente corto. Pero bueno... Tu, 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 tu... Vamos por acá. Llave de la puerta de la mina. Eh... A ver por dónde es... Por allá abajo. Me encanta cómo explota eso. Estoy yendo... Puede ser por acá. Creo... A ver... Tendrá que bajar. Sí. No me ubiqué mucho porque no fui hasta ese lugar. Así que no sé por dónde queda. Dejé justamente esta misión para continuar la misión de historia. Que es lo importante en este juego. Eh... Porque todas las otras misiones eran misiones secundarias. Aunque dieron cosas bastante interesantes. Ok. 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 Un checkpoint. Ok. Eh... Tengo... Todas las municiones a tope. Así que no... De esto no me sirve nada. Son un caquillo de munición. Y cómo me va a servir será eso. Nada más. Eh... Acá. Oh! Botiquín. Opa! Eso está bueno. Botiquín. Botiquín ligero. La primera vez que me dan un botiquín. Bueno. Acá está el save point. Ahora te has enfrentado a cosas sencillas. Pero Sledge va a suponer tu primer reje de verdad. No lo subestimes. Off battle. Muy bien. Ok. Una sierra eléctrica para abrir una... Piss off otra vez. Ok. Muy bien. Vos battle. Sledge. No has descubierto la... Base de... Headstone Base. Esto que... Que me da... Ah! Esto es para moverme. Eh... Ok. 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 Me dieron municiones y puedo comprar municiones de vuelta. Bueno. Vamos a probar. Mejor dicho. Les voy a mostrar cómo funciona esta arma. Porque es brutal. El tema es que mi puntería es malísima. Ahí está. Críticos. Si no tengo esto. Esto si es... Que mierda. Ok. Me estoy confiando demasiado. Mierda. Mierda. Ahí está. Ahí le había pegado un critic con la concha del álvaro. Bueno, bueno. Esto es una simple prueba. Esto fue una simple prueba. Si no, vamos a modo berserker. Que ahora tengo... Habilidad de relámpagos. Ven como los hago mierda. Ahí estamos. No, un psicópata. Moripollo. Ustedes tiran granadas. Yo también tiro granadas. A la mierda. Cuando le pegan todos los perdidos los hacen pelota. Miren. Bueno. Fue una mala prueba de mis armas recién. Porque... Fue como que me recontra confié. Ok. Carga de cartuchos. Más cartuchitos. No, no hay nada. Alguna mano. Está disparando uno que no sé dónde está. Seguramente debe estar arriba. No. Ahora lo voy a encontrar al bastardo. Ok. Ok. Bien. Rocket Launcher. Bien. Rocket Launcher. Bueno. Ahora lo voy a utilizar. Para que lo vean. La bestialidad que es eso. Bueno, bien. ¿Dónde está? Allá arriba. Bueno. ¿Sabés qué, flaco? Le haré los tres tiros. Soy una chota. Bueno. Digamos que físicas del juego. ah, como que listo, listo, ya me rompió claro, el loco está abajo de una de una cosita que da pena lo protege y puede zafar de que yo lo esté cagando a tiros listo, entonces va a ver voy a ir de la otra forma que mierda es esto, opa un sniper y otro sniper, pero están son malísimos ah, me está pidiendo que use el sniper, bueno vamos a hacer el sniper yo tengo un sniper, a ver, este 122 bueno vamos a usar el sniper ahí está a ver, bobocho eso estuvo bien, lo prendió fuego una porquería yo que tranquilamente podría haber subido por ahí y por otra parte yo tengo como 3 botiquines así que ya está es la primera vez que uso un botiquín generalmente dejo que me hagan mierda y los mato en la segunda oportunidad ok acá no hay nada bien ok, acá una pistolita una pistola de mierda esto seguramente es para abrir esto perfecto vamos a ver si hay algún otro enemigo por acá arriba tanto quilombo para eso ah un monigote al hijo de arma y un qué mierda es una metralleta y esta tiene bueno tiene daño de fuego por si las dudas que me quede sin balas vida botiquines bien voy a probar el sniper en este veneno escupetero muerto vamos matón no está mal no está mal molipollo ay este hijo de puta va a venir por acá son re contra evidentes bueno vamos por acá ya fue veneno mutante quédate quieto puto muy bien muy bien todo lo que necesito todo lo que necesito dinero va a quedar ok oh mierda voy a querer ver un escopetazo ahí tiene un escopetazo ¿quién en dónde? acá bandido motor ah en serio hijo de puta literal ¿cómo escapó de eso? ¿cómo escapó de eso? a la mierda a corta distancia es una bestia no hay nada no hay nada acá esto seguramente hay algo que hacer ah la mierda tiene una un coso de metrallete un coso de metrallete ok ya sé cómo hacerlo mierda voy a tener que cambiar al rocket launcher y apuntar bien porque estoy apuntando horriblemente a ver qué hay acá nada literalmente no me sirvo bueno vamos a cambiar ¿dónde está? rocket launcher acá está este no eran las personas que tenía que dispararle la pegué atrás la ¿cómo? chasumadre la precisión de esta mierda ahí está no sé qué hice pero completé una misa ok no sé cómo se la puse hey murió el tipo es duro ok bien fue fácil muy bien ahora 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 no no es la misma es parecida rocket launcher ok acá había algo sí acá nano loco ahí tenía nano loco de mierda qué buena onda podusa esto este lugar es enorme carajo no está aquí aquí qué abierta aquí la cosa de esto ¿cómo tu hermana? no tengo mierda a ver no hay nada ni nada bueno un poco de vida nada y bueno esto tiene que tirar un arma oiga oiga no me puede servir ya tengo todo lleno bien por dónde carajo es ¿qué hay acá? ¿qué onda esto? ¿qué está? me da la idea de que esto puede hacer que explote todo no estaría mal bueno acá no hay nada listo esto debe ser para alguna misión eh ¿m? ¿dónde mierda tengo que ir? ah por acá va a estar remarcado de onda ¿qué onda? estos metrulletitas de mierda dejen de salir como las cucarachas hijos de puta es por acá no me estoy yendo a la mierda no es por acá es acá arriba pero ¿cómo entro? saltando por acá ¿cómo entro hierro ahí va? quizás si doy la vuelta a ver acá estoy re perdido que hay un checkpoint no por acá no hay ah quizás con la la vaina de metrulleta puedo romper algo ahhh 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 a ver eso es con esto no 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 es tan sencillo la concha y la cosa esta que estaba que a ver si me da bronca cuando se puede estar buggeando la en el juego que no me deje pasar esto de acá tal vez quizás ni nada ¿cómo entro la puta madre? bueno voy a voy a hacer lo contrario voy a seguir derecho y no mercancías en la tienda ¿y qué me importa? yo quiero entrar acá quizás quizás hay que dar la vuelta o algo por el estilo eso voy a probar ahora peor ahhh 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 Quizás... Ah, claro, queda toda la vuelta Volaron tus piernas, puto Chau, psicópata Otro psicópata muerto ¡Ahí! ¡Ah! 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 Che, qué mierda Porque... Ah, coño, sí Toda la vuelta hay que... Ah, fuck ¡Ah! 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 Me encanta la idea del Berserker ¡Ah! 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 Me tenía la posibilidad de matarme Y no lo hice Estúpido Como yo en este momento ¿Qué poronga? Me mató en el que más aguanta Ya me convertí O sea, ya convertí este juego en una ¡Oh! Hijo de puta Denle un saludo al enemigo Copado Like Bueno, no es por acá Es que tiró este Una mierda Ya están todos muertos Como para que me abran la puerta ¿No? Ok ¿Y esto? ¿Cómo es? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué hay que hacer? Ah, soy... La cosa es que no se puede ir por ahí ¿Por dónde mierda es? Por acá No Por allá Sí, vamos muy bien Ah, espero Claro, era por donde estaban todos los enemigos Disculpenme que soy Recarga Sí, recarga Y acá hay una caída libre Por allá Ah, bien Donde hay enemigos Mira del Berserkar Convertí un shooter en un juego de... No Like Bombas de Napal Convertí un shooter en primera persona en un juego de onda Skyrim Esto es una mierda, esto es una mierda, esto me sirve, un alijo, bien, caza tesoros, una porquería, pero me dieron munición por lo menos, bueno, tiene toda la pinta de que hay que ir por acá, a ver, denme, sí, literalmente hay que ir por acá. Ya tengo encargado eso, tendría que equiparme mejores cosas, botiquín menor, pero, transfusión, no, incendio en el contacto, esto sí, expresivo adhesivo, expresivo contacto, bueno, no te lo voy a tirar a la mierda, o tal vez no, por ahora. Y acá que tenemos, esto que era para incendiar, bueno, no, 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 está bien, está moviendo. Vamos a subir, y a la mierda. Ahora sí, la batalla contra el boss, ahí está el punto de guardado, bien, el punto de salud acá. Trato de salud ligera. Listo. Y, obviamente, vamos a recargar. todo lo trata full menos las granadas a la mierda listo ahora si vamos a encontrar el jefe de este nivel ok gracias por la recomendación ah, real pedorado de entrada ahí está la cinemática a la mierda sledge nunca tuvo amigos pobre tipo así F es hora del aire del berserker papá mis golpes son como un ciclón tildé el juego carajo lo hice de mierda acabo de hacer pelota a tu jefe la puta que te parió oh like ah, ahora quieren ser los herederos de él aquí tienen bueno, like al toque o sea, la ira del berserker papá mirá, mirá el trono trono con dinero el artefacto perfecto tengo el artefacto eso aparece en el borderlands 3 que se están peleando por eso y si ustedes vieron algo del juego yo lo estuve viendo gracias a Kaiser y la verdad que ese artefacto parece un cono sumamente importante no sé por qué lo voy a averiguar acá me mata el esto es un terramurbo ajá y mi respuesta es vete a la mierda pero bueno supongo que no es una opción y supongo que van a ser los siguientes enemigos porque realmente todos los otros están muertos bueno, en fin bueno Sledge está muerto tenemos el artefacto y conseguimos la escopeta de Sledge que es no tiene precisión ¿qué carajo es 100 10.000% de cuenta de ráfaga? o sea que es un arma para pelear como como estoy peleando yo últimamente no se ve no tiene precisión eso es la cara tengo que pelear super 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 a corta distancia en fin después me dieron también a ver este no ah, esto hey, no está mal un rompe escudos tranquilamente explosivo de racimo explosivo de recarga contacto esto sirvió una banda realmente voy a ponerlo en mi escopeta porque realmente no me gusta esa ¿cuál es lo que tenía yo? daño explosivo ¿no? sí y bueno en fin nos veremos en un próximo capítulo de Borderlands supongo que ahora tengo que sí llevar todo esto eh tengo que llevar todo esto a la base y bueno ya hace media hora que estamos con todo esto dimos vueltas y vueltas y vueltas y la verdad que era evidente que no iba a ser tan fácil decir entramos ya está pero no bueno lo que creo es que tal vez tal vez sí sea fácil volver porque vieron que este juego cada vez que ustedes matan a un jefe les da un atajo y no me dieron ningún atajo o sea que básicamente sí tengo que volver así acá me había dejado algo atirado me lo voy a llevar para venderlo porque nada más creo que nada más o ¿saben qué? ¿saben qué? voy a hacer esto voy a ¿cómo se llama esto? voy a ir déjenme un segundo yo no sé qué qué siguen haciendo fuck oh 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 ahí pegó el crítico de las bombas vieron como boom se fue como chao pero que supongo que van a estar otra vez con todas las metralletas y todas las cosas entonces yo en realidad quiero ver si hay una cinemática o algo para no tener que cortar el siguiente capítulo directamente con una cinemática así que voy a ir hasta ahí por otra parte ahí había un alijo de armas que me recontrapasé no viene el caso pero no jodeme que no tengo fuck eso puedo matarse bueno la cagué por conseguir dos armas ok entonces sí nos vemos en el próximo capítulo y ya saben gain over hasta la próxima y bueno en realidad no lo cerré seguí corriendo agarré todas las cosas y bueno vamos a ver qué nos dice equipo de salud máxima ya deberías poder ir a new haven hmm conservación ha recibido un modificador de clases los modificadores de clases son objetivos específicos de cada clase que afecta positivamente mucho al veridad del personaje entonces es el modificador de clases vamos a estar acá no, no está acá 24 por ciento más más un salvaguardia o sea que si me matan puedo o sea yo lo explico todo clap pero me hace más fuerte a la verga puede que no tenga un título en medicina pero si te disparan te alzarás de tenerme cerca bueno listo y cuál es esto que da resistencia a la iluminación muy bien romano noción y un buen fanboca a la mierda lo que tengo o sea fuera de las misiones principales que fue esto que quiere viajar a Dalget y hablar con Ernest bueno todo esto en fin ahora sí hasta la próxima y que no si llegaste ya al final del video y todavía no estás suscrito te invito a que te suscribas a mi canal por otra parte si tenés alguna recomendación si querés chatear directamente conmigo los invito a pasarse por mi canal de Discord estoy ahí al tanto de cada mensaje que ustedes me envían así de que pásense dejen algún comentario o espérenlas los streaming para poder hablar conmigo y con otros usuarios hasta la próxima y game over de la próxima de la próxima Gracias.